Y los maestros decían una cosa, cuando yo nací, la Pachamama me da 16 onzas de tierra, me da 16 onzas de sangre de tierra. Y entonces cuando yo vivo, empiezo a gastar, y esa tierra va volviendo a la Pachamama. Y en esa tierra que se ha contactado conmigo, ha ocurrido lo mismo que ocurre con una cuya, porque ha estado en mi y sale, entonces todo lo que yo voy haciendo queda registrado en la tierra que voy dejando. Cuando se me acaban las 16 onzas de tierra, me muero. Pero todo lo que he hecho en mi vida queda registrado en la Pachamama. Nosotros recibimos, cuando nacemos, 16 onzas de tierra. Y durante nuestra vida, esa tierra se va a gastar, se va a usar, va regresando a la Pachamama. Ahora, cuando nosotros sufrimos algún trauma o algún sufrimiento o dolor, a veces perdemos un poco de tierra que regresa antes de tiempo a la Pachamama. Pero hay modos de cambiar la cantidad y la calidad de la tierra que estamos cargando. Cuando hacemos Samin Chakul, que es uno de los ejercicios básicos que se aprende como practicante en el entrenamiento, como Paco, Samin Chakul yo recibir el Samin, la energía final, hacerla fluir a través de uno y mandarla a la tierra. Cuando hacemos Samin Chakul, estamos limpiando nuestra tierra. Estamos sacando energía pesante, estamos sacando la jucha. Y luego, cuando hacemos Samin Chakul, que es otro de los ejercicios esenciales que aprendemos en el entrenamiento, que es recibir la energía de la tierra y hacerla pasar a través de ti y proyectarla hacia el cielo, creando un flujo de energía afina. Cuando hacemos Samin Chakul, nos conectamos con la tierra, la tradición dice que recogemos algo de tierra. O sea, alguna tierra que habíamos perdido en el camino por un trauma, por un sufrimiento, por un golpe, la podemos recuperar. Y nuestra vida se trata de tener y mejorar la calidad de esta tierra e irla gastando naturalmente. Como decía Juan antes, cuando finalmente esta tierra se acabe, uno muere y le toca ir a otro plano. Pero la vida se trata de tener esta tierra y de hacer con esa tierra lo mejor que se pueda. Y cuando hacemos Samin Chakul, cuando nos limpiamos, estamos haciendo que nuestra tierra sea más limpia. Esa es nuestra historia personal, nuestro legado se está volviendo más ligero. Cuando hacemos Samin Chakul, estamos recogiendo un poco más de tierra y bueno, a ver cuánto nos dura. El entrenamiento de un Paco es tomar conciencia de cómo son las cosas alrededor. Un Paco es un especialista. Es alguien que entiende los rituales, que entiende la cosmovisión. O sea, la cosmovisión es cómo una tradición entiende e interpreta la realidad. Hemos mencionado antes que nuestra tradición es una tradición vitalista, que confiere cierto modo de vida, cierta vida a todos los factores de la realidad. Eso es un modo de ver las cosas. Es un punto de vista particular. Y eso tiene una serie de consecuencias. Cuando uno hace el entrenamiento de un Paco, cuando hace el Paña, el lado derecho, el Yoke, el lado izquierdo, el Chaupi, el lado del medio, toma conciencia de cuál es el modo de la tradición para conscientemente relacionarse con los factores de la realidad. Externos, en España, sociales, en el Chaupi, entre nosotros, con otros seres humanos, e internos con el Yoke. Pero es tomar conciencia de lo que hay dentro de mí y cómo mejorarlo. Tomar conciencia de las otras personas y de la relación que tengo con otras personas y cómo mejorar mis relaciones. Tomar conciencia de mi relación con los factores externos, con los sapos, con la pachamama. Es diferente simplemente ir por la vida sin entender qué cosa está pasando. Un Paco es alguien que sabe qué cosa está pasando y no solamente sabe qué cosa le está pasando. Hace que le pasen cosas. Y hace que le pasen cosas de un modo escriturado. No es una cuestión aleatoria. La tradición, o sea, el entrenamiento de un Paco, que es lo que nosotros hacemos, compartimos como seminarios, como workshops, también les llamamos, que son teóricos prácticos, es aprender un modo de ver las cosas, un modo de interpretar la realidad y metódicamente entrenarte en cómo hacer que te pasen las cosas de modo diferente. No solamente del modo espontáneo en que las cosas pasan en la vida y la mayor parte de la gente dice, bueno, me pasó esto, tuve suerte, no tuve suerte, me enamoré por accidente, me gané la lotería y después la perdí. Esa es la vida cuando uno no es consciente. Cuando uno no es consciente, uno hace que le pasen las cosas. O sea, va y construye lo que necesita, va y hace lo que quiere y entonces la vida se vuelve más potente. Porque es mucho más satisfactorio hacer algo y construirlo y tenerlo que te pase. No, tú haces que te pase, haces que te ocurra. El entrenamiento en cualquier tradición en el mundo se trata de eso, de aprender cómo hacer que la vida tenga más significado y aprender a darle sentido a tu vida, saber hacia dónde te estás moviendo, cuáles son las cosas que estás construyendo. El Kaosai Puri, las enseñanzas que nosotros hemos recibido, es un modo de ver las cosas, un modo de entender la realidad y un modo de hacer. Un modo de relacionarse con la energía, de tratarse a sí mismo y de relacionarse con los demás. Un modo de adaptarse a diferentes niveles de realidad. El nivel social es importante, porque ahí es que se traduce lo que uno es. En sus acciones, en cómo se relacionan con otras personas, en cómo se relacionan con el mundo. Cómo se relacionan con los factores externos, con los espíritus, con Dios, con la Pachamama. Es otra parte de nuestro proceso de adaptación. Y un proceso, creo que es una parte que es bien importante, es adaptarnos a nuestro mundo interno. O sea, los únicos seres en la realidad que tienen un mundo interno, somos los seres humanos. Todos los otros animales simplemente se adaptan al espacio social y a la naturaleza. Nosotros tenemos un mundo interno. El mundo espiritual, el mundo interior, es también un factor muy importante en nuestra realidad. Cada uno de los entrenamientos, de los lados de la tradición, se dedica a elaborar y a trabajar conscientemente cada uno de estos tres factores. El mundo interno, el mundo social y la relación con el mundo externo. El Paco es alguien que ha decidido simplemente tomar las riendas de su vida. Y no solo eso. Un Paco es alguien que puede, después de haber tomado las riendas de su vida, ayudar y sostener a otra gente. Esa es lo mismo que está haciendo. O sea, un Paco puede, naturalmente, trabajar para desarrollarse a sí mismo a través de la conciencia. Pero también un Paco puede ser un curador, un curador del alma, mientras no llegue al quinto nivel. El quinto nivel es el lugar en el que uno ya es curador del cuerpo. Pero este año vamos a comenzar a hacer la gira latinoamericana por primera vez. Comenzamos con Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y obviamente Perú, como siempre. Y en cada uno de estos cinco países vamos a realizar seminarios del lado derecho, del lado del medio y del lado izquierdo. El Paño, Chao, Ping, Yoki. Normalmente son presentados como un entrenamiento completo. Entonces la gente va a tener la posibilidad de trabajar con nosotros. Trabajamos siempre juntos, enseñamos siempre juntos. Y tener una experiencia y un proceso de iniciación del modo en el que nosotros lo hemos recibido. Nosotros nos propusimos, hicimos la decisión consciente de conservar el ritual, el ejercicio y la secuencia de los ejercicios y las iniciaciones exactamente del modo en el que las recibimos de nuestros maestros. Entonces lo que uno puede esperar al hacer un seminario es recibir todas estas prácticas y todos estos ejercicios y las iniciaciones correspondientes tal como las recibimos nosotros. Eso es lo que hacemos en los seminarios. Es un entrenamiento para un paco. El seminario es un entrenamiento de un paco de cuarto nivel, un texepaco, que toca los tres aspectos principales de la tradición. El Paño, el lado derecho, el Chao, el pilado del medio, el lado izquierdo. Cada uno de ellos va a ser por lo menos un trabajo de seis días en los que vamos a tocar estos tres aspectos. Existe, como habíamos mencionado antes, lo que llamamos la masterclass, el entrenamiento de maestro, que es, digamos, llevar a una conclusión el entrenamiento y prepararte para desarrollar lo que es, digamos, el modo completo de ser de un paco. En la masterclass nosotros vemos cómo un paco puede ser no solamente un sanador, puede ser un consejero y un guía y también puede convertirse en un maestro. Entonces, digamos, esta ya es la conclusión. Este año que hemos programado hacer la master en agosto en Lima, en Perú, no tenemos programadas masters en los otros países, sino hasta más tarde, probablemente después sepan de otras. La información para todos estos seminarios va a estar disponible a ustedes. Vamos a poder ver la base de este video, así que ven ahí abajo. Otro proyecto importante para este año es que vamos a hacer, todos los años nosotros, varias veces al año, llevamos grupos al Jatunkarp, la gran iniciación. Y hay tres Jatunkarpas, el Jatunkarpa y paña, el lado derecho, el chaopi del medio y el yoke, el lado izquierdo. Cada uno de estos es un entrenamiento de 10 días, trabajando con las iniciaciones en lugares de poder, tradicionales, incas y a veces un poco más antiguos, en los que uno toma el entrenamiento completo. Jatunkarpa y la gran iniciación es el proceso completo de entrenamiento que lleva a alguien que no tiene realmente ninguna experiencia previa a través y lo convierte a través de ese proceso en un pago. Es una iniciación y es un proceso de aprendizaje de 10 días. Así que cada uno de estos tiene 10 días de duración. Este año vamos a organizar juntos el Jatunkarpa y el chaopi. Este va a tener lugar en septiembre. Las fechas son del 5 de septiembre al 14 de septiembre. Y el chaopi concluye con una visita a uno de los que son los 12 santuarios más importantes de la tradición, que es Coyoriti, que es un santuario que está en las montañas, no muy lejos de Cusco, que es bien conocido para los locales, pero no tan conocido para los extranjeros, pero es un lugar importante para nosotros. Es un lugar que está relacionado con la profecía. Entonces, para concluir el entrenamiento del chaopi, como saben, es el aspecto social de la tradición, después de uno ser entrenado y prepararse, la conclución va a ser parte de uno de estos grandes rituales sociales y masivos, que son los festivales. Ir al santuario como un peregrino y hacer parte de un peregrinaje ritual. Esa es la conclusión del chaopi. Este es un trabajo que lleva 10 días, con toda la puncarpa y en la puncarpa, pero no se tiene ningún requerimiento para poder hacerlo. Uno no tiene que haber tenido una experiencia previa de ningún tipo, simplemente necesita tomar la decisión de venir para comenzar su aprendizaje, para comenzar su entrenamiento como un paco. Estamos hablando de los incas contemporáneos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Eso quiere decir simplemente que a partir del siglo X hasta el siglo XVI, en los grandes se desarrolló la civilización de los incas. Y la gente creía que esa civilización había desaparecido, pero después ha probado que tiene continuidad. Es decir, la conquista ocurrió en 1532, se acabó la organización externa del imperio, pero ya en 1590 había una respuesta andina y esa respuesta andina se llama el taquionjue. Es un movimiento místico en el que miles de indígenas entraban en éxtasis. Y los profetas de ese movimiento eran Juan Chorni, Santa María y María Magdalena. Es decir, del 32, del 33 al 90, los andinos habían ya asimilado lo esencial del cristianismo. ¿Por qué? Porque Juan el evangelista, María la madre de Jesús y María Magdalena, fueron los tres únicos que acompañaron a Jesús en su pasión, en el momento en que fue llevado a morir. Somos los únicos que quedaron al pie de la cruz. Y estos profetas simple y sencillamente tomaron esos tres personajes que habían acompañado a Jesús hasta la cruz y los incorporaron. La tradición andina no es una tradición de reencarnación, no es una tradición de posesión. Y la reencarnación es la transmigración de un espíritu de un cuerpo a otro cuerpo, pero sigue siendo un solo espíritu y sigue siendo un solo espíritu que transmite a un cuerpo a otro. La posesión es cuando, en un ritual, hay un espíritu que toma posesión de uno, pero lo que pasa es que cuando hay posesión, tu personalidad es totalmente alienada, o sea, te conviertes, te transformas en… es como si un espíritu usara tu cuerpo sin mediación tuya. Lo andino es una cosa diferente, no quiero decir que esto sea correcto y bloqueo lo otro, no, cada uno tiene su modo, ¿sí? Pero lo andino es una cosa de incorporación. Por ejemplo, en la tradición vamos a la pacarina de Huascarinka, y cinco, hacemos el ritual de incorporar el espíritu de Huascarinka. Ninguno se convierte en Huascarinka, pero cada uno de nosotros toma el poder de ese ser y lo integra en su propia personalidad, y no hay pérdida de conciencia, ¿te acuerdan? Eso es lo que es hoy. Pero cuando vemos que estos tres profetas, un varón y dos mujeres, habían tomado los nombres de Juan, el evangelista, de María, la madre de Jesús, por decir, de María Magdalena, y encontramos que la tradición es una tradición de incorporación. Atribuimos esto al movimiento y nos damos cuenta que estos tres habían incorporado esas tres personalidades, cumbres del cristianismo, ¿cuándo? En el siglo XVI. Es decir, en ese momento creo que se produce una conexión de la parte ideológica del cristianismo con la parte ideológica del mundo andino. Después hay un siglo de karma, que es en el siglo XVII, y después en el siglo XVIII tenemos el movimiento nacional inca del siglo XVIII. Ese movimiento del XVIII es estudiado por Roma, y en el trabajo de Roma hay una cosa que es fantástica. Dice, si el movimiento hubiera triunfado, los incas hubieran establecido una iglesia católica inca y la iglesia hubiera tenido un espacio dentro del régimen político que se hubiera establecido. Es decir, lo ideológico se asimila en el XVI, lo sociológico, la organización, el tema iglesia se asimila en el XVII. Y desde el XVII los indígenas se convierten en parte de una institución universal, la iglesia católica. Y nuestros maestros se dicen a sí mismos católicos, pero juegan al mismo tiempo con todo el tema de los sacramentos, los sacramentales católicos, y por el otro lado y paralelamente sin contradicción con los rituales del despacho, las peregrinaciones andinas, los lugares de poder. Es decir, son capaces de manejar dos tradiciones simultáneamente, sin uno de cuarto nivel. Pero el XVIII ya se le ha asimilado el tema iglesia. ¿Qué cosa es lo que se ha asimilado en estos dos siglos? Lo que ha pasado es que ideología, sociología y el tercer factor es tecnología. Es decir, lo que se ha integrado ahora es una tecnología espiritual, lo que estamos llamando un arte espiritual. y entonces se ha reconfigurado a sus tres niveles una forma de religión que es cristiana, pero que es cristianismo inca. De la misma manera que existe un cristianismo italiano, que es el cristianismo romano, católico, o latino, y de la misma manera que existe un cristianismo griego, que es el cristianismo ortólogo. Es decir, lo que hay aquí es un arte espiritual inca contemporáneo que al mismo tiempo es cristiano. ¿De acuerdo? Es decir, estamos frente a una variedad diferente de cristianismo. Y lo fundamental en esa variedad ya no es el asunto ideológico que hace al siglo, ya no es el asunto estructural o organizativo que hace al siglo XVIII, lo fundamental es una técnica espiritual. Un arte espiritual o una técnica mística es una cosa que se difunde muchísimo más rápido porque no entra en contradicción con ninguna de las ideas y con ninguna de las creencias de la gente. Es decir, yo puedo practicar yoga, que es un arte espiritual, y para eso no necesito convertirme al hinduismo. ¿Sí? ¿O puedo hacer las prácticas de los ejercicios espirituales de San Ignacio? Es decir, estar en contradicción con tus creencias o tus modos de pensar, producir resultados de crecimiento espiritual. Es decir, una cosa que en general puede decirse neutra es el desarrollo de la conciencia. Y creo que estamos en esa fase. Y lo más importante de difundir ahora es simple y sencillamente el arte, o sea, la serie de prácticas. Porque esas prácticas pueden llevar a la gente a diferentes niveles de conciencia sin importar su creencia. Y entonces, ahora, esto compagina perfectamente con la Iglesia. El Papa, que está ahora en el Vaticano, en algún momento ha dicho que los ateos también se pueden salvar. Esto es radical. Eso significa que la salvación no es una cosa de tus creencias, que la salvación es una cosa de tus comportamientos. Eso abre un espacio de universalidad, tanto para la Iglesia Católica como para este punto de vista, que es realmente fantástico. Estamos empezando un modo de relacionarse diferente. Es decir, si nos reconocemos como hermanos, si nos reconocemos fraternalmente, a fin de cuentas lo que creas o lo que dejes de creer no importa. Lo importante es lo que haces. Hablando de lo que haces, ¿no? Tus habilidades, tu conocimiento, tus actitudes, tu modo de ser. Eso es lo que uno es. Uno puede tener los pensamientos más hermosos. Uno puede tener los sentimientos más hermosos. Y eso se puede construir de diferentes modos. Pero lo que uno es, es lo que uno hace. O sea, ¿quién soy yo? Yo soy lo que soy capaz de hacer, lo que soy capaz de comprender, lo que soy capaz de entender. Cuando hablamos de niveles de conciencia, estamos hablando de esto. Uno es consciente de todas las cosas que puede relacionar con sí mismo. O sea, y solamente podemos relacionar las cosas con nosotros mismos cuando somos conscientes de ellas. O sea, sabemos que existen, que son parte de la realidad. Y entonces, como son parte de la realidad, nosotros podemos interactuar con ellas, conectarnos o relacionarnos con ellas. Eso es la conciencia. Entonces, el desarrollo de conciencia es esencialmente el tener la conciencia de qué cosa está en nuestro mundo. Qué hace parte de la realidad. Todas las cosas que yo sé que existen, todas las personas que yo sé que existen, hacen parte de mi mundo consciente. Y el nivel de conciencia está relacionado estrictamente con cuántas cosas son conscientes a mí. O sea, ¿de cuántas cosas puedo yo ser consciente? Hay mucha gente que pasa por la vida sin darse cuenta de muchas cosas. O sea, hay gente que vive la vida y va flotando por el mundo, viviendo a la moda. Y el marrón va de negro, entonces yo me visto de negro porque está de moda. ¿No? Y esta música va de moda, entonces yo sigo la moda. Pero no lo hago conscientemente. O sea, la diferencia entre seguir una moda y hacer una decisión consciente de qué es lo que me sirve o qué es lo que me gusta, está estrictamente relacionada con mi desarrollo humano. O sea, cuando yo hago decisiones conscientes, cuando sé por qué hago algo, entonces mi conciencia es más grande. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando uno es consciente de más cosas, cuando uno es consciente de más factores de la realidad, naturalmente lo que haga va a ser más potente. O sea, cualquier cosa que yo vaya a construir siempre va a estar en relación a qué tan consciente soy de lo que él me rodea. No solamente de las personas, sino también de la realidad física, de las ideas que están en esas personas, de las creencias, de los sentimientos. Entonces, el ser consciente es tomar más y más en cuenta lo que existe en la realidad. La realidad es una sola. Existe independientemente de cómo pensemos o cómo la entendamos nosotros. Pero la conciencia es decir, entendiendo, comprendiendo más y más la realidad y haciendo esas partes, esos factores de la realidad más conscientes. Cuando hablamos de Karpai, el Karpai es la suma de todos mis pensamientos, todos mis sentimientos y todas mis acciones. Poder personal o iniciación. O sea, nosotros llamamos, por ejemplo, al Karpai, el entrenamiento de un paku que hacemos esencialmente en la zona del Cusco. El Karpai, la gran iniciación. Es un proceso a través del cual una persona se entrena. O sea, aprende a ser más consciente. Un Karpai es una secuencia de rituales y ejercicios y explicaciones e historias que lo hacen a uno que quiere entrenarse como un paku, más consciente de los factores que existen en la realidad. O sea, el Karpai es un entrenamiento formal, la preparación de un paku en el cuarto nivel. Y a través de un Karpai uno va paso a paso tomando conciencia de ciertas cosas. O sea, hay ciertas cosas que hacen parte de un Karpai, de las que nosotros mismos, antes de hacerlo, nunca habíamos pensado. O sea, nunca habíamos tomado en cuenta ciertos factores de la realidad porque no habían sido importantes para nosotros hasta ese momento. Porque simplemente no lo creíamos. A través del entrenamiento uno puede tomar conciencia de ciertas cosas y en tanto eso va a afectar las acciones de uno. O sea, el Karpai, de lo que tanto hablamos, el Karpai que han tomado ustedes como nombre para la organización, es exactamente eso. O sea, es la suma de todas mis habilidades, de todos mis pensamientos, de todos mis sentimientos, de todas mis acciones. En resumen, el Karpai es mi poder personal. Las cosas que son capaces de hacer, que son capaces de pensar, que son capaces de sentir. Todo lo que yo no puedo entender, que está fuera de mi conocimiento y por lo tanto fuera de mi poder, no hace parte de mi poder personal. No es mi Karpai. Ahora, la tradición nos dice que el Karpai, el poder personal, está fundado en tres aspectos fundamentales, tres poderes. que son Munai, Yankai y Yachai. Munai es el poder del amor y de la voluntad. El Yachai es el conocimiento intelectual. Y el Yankai es el poder de la acción. Entonces, ¿qué cosa es lo que la tradición nos dice? En el proceso de crecimiento de una persona, estas son como las columnas que sostienen el Karpai de la persona. El poder personal se funda en estos tres aspectos. Entonces, cuando uno hace la decisión de crecer, cuando uno decide, por ejemplo, ser un Paco, esa es una decisión consciente. Uno ha decidido comprometerse con una cierta disciplina, con un cierto modo de ver y entender las cosas, con un cierto modo de sentir, para crecer. Para hacer crecer su Karpai. Entonces, a través del entrenamiento uno va a enfocarse en el conocimiento, en el Kachai. Uno va a enfocarse en los sentimientos, en el Munai. Uno va a enfocarse en las acciones. Y entonces, cuando estos tres factores, que son los poderes de acuerdo a la tradición, y conforme estos tres poderes vayan desarrollándose y creciendo, exactamente del mismo modo, nuestro nivel de conciencia va a crecer con ellos. Son dos factores que se reflejan uno al otro. La conciencia y el Karpai. Mi poder personal siempre está en relación a mi conciencia de la realidad. Y estos tres se sostienen en Munai, Yankai y Yache. Cuando yo soy una persona que está en el primer nivel, cuando soy un Ayupako, mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones van a ser acciones de primer nivel. Decíamos que el Ayupako, la persona de primer nivel, es alguien que está comprometido con un pequeño grupo de personas. Como un padre de familia. Un padre de familia, abnegado, que da toda su vida y hace todo lo que puede para sostener a su familia, para mantener y proteger a su familia, es una persona de primer nivel. O sea, su Karpai es suficiente para proveer y proteger para un grupo pequeño de personas, para una familia. Conforme nuestra conciencia vaya creciendo, nosotros vamos a ser capaces de proveer y de proteger a grupos más grandes de personas. Porque vamos a ser más conscientes de ellos. O sea, hablábamos de la fraternidad. O sea, cuando yo puedo sentir que alguien es mi hermano, aunque no sea mi hermano de sangre, si yo puedo llamar a alguien es mi hermano, eso quiere decir que voy a tener cierto nivel de afecto, cierto nivel de atención, cierto nivel de cuidado por esa persona, equivalente al que tengo con mi hermano de sangre. ¿Ok? Esa fraternidad de la que hablamos es exactamente ser capaz de extender esa sensación respecto a otra persona, a personas que no son tu familia por sangre, a amigos o a otras personas, a extraños. Entonces, conforme más grande sea mi conciencia y mi apreciación por mi grupo, entonces mi poder personal va a ir creciendo. Mi conciencia, mi poder personal, mi Karpai se desarrollan uno al lado del otro y dependen uno del otro. Bueno, Iván, esta conciencia expandida, esta conciencia grande de la cual hablas, ¿cómo sé yo entonces? Porque yo puedo, por ejemplo, pensar muchas cosas, sentir muchas cosas o hacer muchas cosas y quizás eso no necesariamente signifique de que las estoy pensando, las estoy sintiendo, las estoy haciendo desde mi conciencia, desde mi presencia. ¿Cómo sé yo que hay un orden en ese yacha inmune y tianca? De hecho, el hacer las cosas conscientemente es lo que defunde el nivel de conciencia. No actuar simplemente por imitación, decía antes acerca de la moda. Una moda es hacer lo que hacen todos simplemente porque lo hacen todos. Es interesante, o sea, cuando nosotros somos adolescentes o jóvenes, adultos inclusive, cuando somos niños, es más seguro estar dentro del grupo, es más seguro estar y moverse con un grupo, porque cuando estamos en un grupo no estamos expuestos a los peligros. Es como los peces que andan en cardumen. ¿Por qué andan en cardumen? Porque es menos probable que un depredador los mates si están en cardumen que si están solos, ¿ok? Cuando nosotros todavía no tenemos la conciencia y el poder de decir yo pienso o yo siento las cosas de cierto modo, es mejor, porque somos frágiles, estar en el grupo. Pero eso es parte del proceso, empezamos ahí. Pero siempre va a llegar un día en el que nosotros vamos a decir, bueno, ahora yo pienso de este modo. He decidido que voy a estudiar, he decidido que voy a trabajar. Tomas la decisión de ponerte a hacer algo diferente a lo que hacían todos los demás. Ese es probablemente el primer paso. Cuando el joven adulto se va de su casa y dice, bueno, ahora voy a tomar mis decisiones. Voy a vivir solo, voy a ser responsable de mi vida y voy a trabajar para sostener mi vida. Ese es un paso de conciencia, ¿ok? Entonces, hay una diferencia entre hacer las cosas por imitación, por mimesis con todo lo que está a nuestro alrededor, o hacer las cosas por decisión. Y la diferencia es la conciencia. Cuando nosotros tenemos la conciencia de nuestros sentimientos y tenemos la conciencia de nuestras razones, de nuestras ideas, entonces nuestras acciones van a ser acciones conscientes y van a reflejar nuestro entendimiento de la realidad. Entonces, la conciencia va a estar siempre, siempre estrechamente relacionada con los efectos de lo que hagamos en la realidad. Ya es importante ser un padre de familia que cuida de su familia y la tiene bien. Eso es un paso gigante. Pero eso equivale a una conciencia de primer nivel. Alguien como el Dalai Lama, que hoy día viaja por el mundo tratando de construir la paz para toda la humanidad y hace mucho tiempo dejó de pelearse con los chinos porque decidió que ese no era su modo, que él nunca iba a pelear contra ellos. Esa es alguien que tiene una conciencia diferente. Él ya no trabaja solamente por los tibetanos. Él está trabajando por la humanidad. Y esa es la conciencia del cuarto nivel. O sea, cuando hay alguien que empieza a vivir y a sentir y a pensar de ese modo, quiere decir que ya ha llegado a lo que en nuestra tradición llama el cuarto nivel. O sea, es alguien que tiene la conciencia de la totalidad de la humanidad y entiende que todos los seres humanos, simplemente porque son seres humanos, son sus hermanos. Ha extendido esta conciencia hasta englobar a toda la humanidad. Y si tú puedes llamar a cualquier ser humano tu hermano, quiere decir que tienes ya la conciencia del cuarto nivel. Y si puedes tratarlo como tratas a tu hermano, cuidarlo, respetarlo, honrarlo como se honra a tu hermano o a tu padre o a tu madre, entonces quiere decir que ya llegamos, ya llegaste. Pero eso es un acto consciente. Eso normalmente no se hace por imitación. Uno no llega ahí por imitación. Llegar a un nivel como ese es ya un proceso. Esa es la conclusión de un cierto proceso que es un proceso consciente. Es un proceso de conciencia. Entonces, el desarrollo de la conciencia es como todos nosotros venimos a este mundo en un nivel de ser humano natural. Lo que nosotros llamamos el nivel cero. El nivel cero es como vienen al mundo todos los seres humanos. Como seres humanos naturales. Un niño. O sea, mientras somos niños o somos adolescentes, o inclusive mientras somos jóvenes adultos, todavía estamos en un nivel de conciencia cero. El día que decidimos tomar las riendas de nuestra vida y comenzar a construir la vida como la queremos nosotros, entonces hemos hecho problemas. Algún día, todos podríamos llegar a comenzar a construir la vida como la queremos, pero ya no para nosotros solamente, sino para toda la humanidad. ¿Por qué no? Todos tenemos una buena idea de lo que nos gustaría que fuese el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Hay gente que ya la está construyendo. Hay otros que todavía la están soñando. La idea es comenzar a construirla como a ti te guste. Tomar todo lo positivo que tienes dentro y empezar a expresarlo en acciones y empezar a construir lo que tú creas que es necesario. Nada más. De eso se trata. De eso es lo que yo veo como el proceso de la vida. Ahora, por deformación, digamos, profesional, a mí me gusta encontrar las cosas en más de una parte, ¿no? Entonces tenemos la escala de los amigos. El aeyu, el yacta, el soyu y el texi, ¿sí? Pero entonces esa escala la pueden encontrar en alguna otra parte. Hace ya varios años se organizó aquí en Lima un evento que se llamó un encuentro de religiones tradicionales. Se organizó el asunto y vino gente de un montón de partes del mundo. Mi padre estaba todavía vivo. Y nos invitaron a venir. Y ese grupo vinieron sufíes, vinieron místicos cristianos, vino gente de religiones tradicionales. Y dentro de ellos vio un hombre. Un hombre que yo no había conocido hasta entonces. Y este señor dio una de las charlas. Y lo que este señor dijo encajaba perfectamente con el esquema de los cuatro primeros niveles de mis maestros. Y ese señor era el señor Houston Smith. Que tiene un libro que es fantástico. Uno de los mejores libros que circulan ahora. Él ya ha fallecido hace algunos años. Pero el libro es Religiones del Mundo. Así se llama. Pero la charla que dio aquí era sorprendente. Era una cosa que él estaba empezando a propiciar recién. Entonces dijo que había cuatro tipos de personalidad espiritual. Que eran el materialista, el politeísta, el monoteísta y el místico. Eso está en un libro escrito también por él que se llama ¿Por qué las religiones importan? El título está en inglés. Pero está a la escala de él. Y él decía una cosa. Decía que estos cuatro tipos de personalidades, progresivos por supuesto, dependían de tu abnegación. El primer nivel era un nivel de abnegación con pequeño grupo. El segundo era un nivel de abnegación con grupo intermedio. El tercero era una abnegación con gran grupo. Y el cuarto era una abnegación con la totalidad de los negantes. Es decir, un académico, Yatze, estaba diciendo, lo mismo que mi maestro, en un lenguaje diferente. Y ese señor era un experto en religiones comparadas. ¿Si? Entonces, una forma muy concreta. ¿Dónde vivimos? Vivimos en el Perú. En el Perú, ¿cuál es un pequeño grupo? El distrito. ¿Cuál es un grupo intermedio? La provincia. ¿Cuál es un grupo grande? La región. ¿Y cuál es un grupo más grande? La nación. ¿Si? ¿Tenemos gente que realmente se dedica negadamente a promover su distrito? ¿Yo lo hago? ¿Yo lo hago? ¿Tenemos gente que se dedica a promover su provincia? Amigadamente. Bueno, hay un señor que se llamaba William Mandin, que nos habló de los clubes de provincianos en Lima. Es decir, por identidad de provincianos se reunían y no solamente constituían un mecanismo de apoyo mutuo en la capital, sino hacían una serie de cosas y trámites para su propia provincia. Es decir, ese tipo de abnegación sí existía. Y no existía precisamente en los grupos más conspicuos de la solidaridad peruana, sino era una cosa que estaba subiendo desde abajo. ¿Hemos regionalizado el país? ¿Tenemos gente realmente abnegada por sus regiones? Probablemente sí y probable no. Probablemente no. Las cosas no funcionan tan bien. Tenemos gente totalmente abnegada con el país, para ya no decir con cosas más grandes. Es decir, tenemos hoy día gente del calibre del señor José Carlos Mariategui. Es un tipo que dedica su vida a repensar el Perú. Tenemos hoy día gente del calibre del señor Víctor Andrés de la UNED. Tenemos gente del calibre del señor Víctor Raúl Aya de la UNED. O sea, tres tipos que han consagrado, que consagraron su vida a repensar los problemas del Perú y a buscarle salidas. La vigencia de ese tipo de pensamiento en el Perú ha tenido más en un siglo. Todavía existen socialistas, seguidores de Mariategui. Todavía existen y ha producido un pequeño renacimiento de la gente de Siria Víctor Andrés, de la UNED con acción popular que ya estaba desapareciendo por haber renacido. Y todavía hay gente que dice seguir ahí el retorno. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué falta a la gente que dice ser parte de ese tipo de ideología? Lo que les falta es realmente compromiso. Es decir, un compromiso como el que tuvieron los fundadores de eso. Y tenemos gente que había pensado la realidad latinoamericana como una cosa en conjunto. Sí, sí hubiéramos. ¿Hay ahora gente que esté comprometida con esa realidad? Con la construcción y el mejoramiento de esa realidad? ¿De la manera en que Gandhi estuvo comprometido con la reforma de la India? Parece que no. Parece que nos fallan algunas cosas. Pero, ¿hay gente que tiene ese nivel o está tocando ese nivel de poder? Claro que sí. ¿Yo estoy en la situación de un Presidente de la República? No, claro que no. ¿Hay una diferencia de poder entre el Presidente de la República y yo? Claro que sí. Hay que reconocer que esa diferencia existe. ¿Sí? Ahora, que no se use ese poder de la manera perfecta es porque la abnegación y el compromiso con ese tipo de esferas, ¿sí? No se ha afinado. ¿Qué cosa es lo que estamos difundiendo? Estamos enseñando a la gente a comprometerse. A comprometerse consigo mismo y darse cuenta que dentro de cada uno de nosotros hay un potencial. ¿Sí? Eso probablemente no llegue a comprometerse con un grupo mediano. ¿Y alguna vez se comprometerán con una cosa mucho más grande? ¿Y alguna vez podemos seguir, ser capaces de descubrir que lo que nos enseñaba Don Benito Coriwamán de Huazao es la misma dirección que nos estaba enseñando el Dalai Lama? ¿Y que ambas lecciones van en la misma dirección? ¿O que ambas lecciones tienen que ver con lo que nos enseñaba un pastor protestante que se llama Martin Luther King? ¿Sí? O sea, la gente dice que el libre cambia la realidad. Pero el cambio no viene de afuera hacia adentro. Viene de adentro hacia afuera. Es decir, si has cambiado adentro, entonces puedes cambiar afuera. Es más o menos la lógica de la que Don nos estaba hablando, ¿no? Empiezas con relacionarte con el medio ambiente de la energía afuera, ese lado derecho. ¿Sí? Después creabas la cosa un poquito más y empiezas a relacionarte con la energía de la gente. Eso es más próximo. Y después te relacionas contigo mismo. Te vas hacia adentro. Eso es el lado izquierdo. Y si has sido capaz de trabajar eso, vas a producir un cambio dentro. Y ese cambio no es un cambio solitario y abandonado. Es un cambio que es tutoreado por una serie de aliados. ¿Qué son los aliados? Los aliados. Son seres que han conseguido los diferentes niveles. Los seres humanos a partir del tercer nivel hasta el C. ¿Sí? ¿Cómo es posible que esa gente que yo escojo como mis aliados influyan en mí? La tradición lo explica de una manera muy simpática. Hasta no hace mucho en el campo se usaba un sistema de medidas que eran las libras, las medias libras y las onzas. Yo no diría que compró azúcar por una libra o media libra. Cuando era chica. Pero entonces la tradición andina, en su forma más tradicional, no llevaba todavía los kilogramos. Y los maestros decían una cosa. Cuando yo nací, la Pachamana me da dieciséis onzas de tierra. Me da dieciséis onzas de sal y de tierra. Y entonces cuando yo vivo, empiezo a gastar. Y esa tierra va volviendo a la Pachamana. Y en esa tierra que se ha contactado conmigo, ha ocurrido lo mismo que ocurre con una cuya. Porque ha estado en mí y sale. Entonces todo lo que yo voy haciendo queda registrado en la tierra que voy dejando. Cuando se me acaban los dieciséis onzas de tierra. Me muero. Pero todo lo que he hecho en mi vida queda registrado en la Pachamana. Hay cosas paralelas a eso. Sí, claro. Se habla de los registros acasicos. Hay tradiciones esotéricas que hablan de un registro que se produce y no se sabe dónde. Y que somos registros por el pasado. A través de los cuales no puedo conectar con una serie de maestros y demás. Pero hay un señor que se llama Rupert Schellweck. Que habla de los campos morfogenéticos. Dice que la forma de las cosas están impresas en alguna parte que la realidad tiene en memoria. Esa es una de las nuevas teorías que hay a probar. Y después tenemos una forma más fina, más sofisticada, más penetrante. Esa es la descubierta por el señor Freud y Jung. A principios ya va a ser un siglo. El inconsciente colectivo. Es decir, en el inconsciente colectivo queda registrado todo lo que los seres humanos han hecho a través de la historia. Por eso es que nuestra psique, de acuerdo a Jung, es un producto histórico. Es decir, como una sabiduría acumulada sobre la base de la percepción. Sobre la base de esa relación cálida de la que ha hablado Yulán con todo, porque todo está vivo. Ha acumulado un conocimiento, un conocimiento que puede resonar con otras formas de conocimiento. Dichas en otras formas de código sin colectivos. Pero al final el conocimiento que está detrás es el mismo. Entonces, ¿qué cosa es el Carpai? El Carpai es el conjunto de habilidades que he desarrollado a través de mi vida y que he aprendido para manejar mi mona y mi lanca y mi h. Esos son dones. En la profecía están como dones divinos. En algunas tradiciones católicas se habla de los dones del Espíritu Santo, etc. Son regalos que te dan la divinidad. Esos son los regalos que todos hemos recibido. Todo el mundo tiene llatza y todo el mundo tiene luna y todo el mundo tiene llatre. Más o menos. Lo has hecho crecer, lo has entrenado, lo has desarrollado. Es decir, como decía Iván, lo que dice de mí son las cosas que hago. Mis acciones afectan a un pequeño grupo. Mis acciones afectan a un grupo intermedio. Mis acciones afectan al globo. Y somos invitados a Moisés en esta dirección. La tradición dice, bueno, empieza a entrenarte y vas a llegar al nivel del campeón olímpico de lo que será. O sea, se dan medallas olímpicas aquí y se dan entrenamientos solo hasta el cuarto, ¿no? ¿Solo hasta el cuarto? Es decir, ¿qué pasa si hay un conjunto de gente, ya sea por el camino al mismo, ya sea por cualquier otro camino? Porque todos los otros caminos conducen a lo mismo, a un desarrollo de la conciencia. Gente que empiece a aplicarse en desarrollar su conciencia. En algún momento alguien ha de sumarse a la LPS de cuarto nivel. Y uno más. Y otro más. Y otro más. Claro, hay una cosa que se llama los números mágicos en sociología. Y parece ser que gente que está entrando en el cuarto nivel, en ese tipo de modo de ser, que ya no hace distinciones entre pequeñas facciones, que se da cuenta que tanto el protestante como el católico están tratando de armar la misma cosa. Y que además se da cuenta que el buen católico, el buen protestante y el buen budista están trabajando para toda la humanidad, etc. Ya es que el cuarto nivel. Pero se dice que ya somos cerca de un 8% porque estamos metidos en ese negocio. Y la sociología nos dice que cuando se llega al 10% se cambia el comportamiento de todos. Es un pequeño grupo el que cambia esencialmente. Eso se llama una élite. Pero cuando el 10%, cuando se llega a un 10% de un modo de comportamiento superior humano, todos estos se mueven y se dirán. Es decir, la imitación se vuelca hacia esa dirección. ¿En qué está puesta la imitación todavía en el mundo ahorita? Está puesta la dirección del primero, del tercer nivel. Facciones. Si soy capitalista o soy comunista. Si soy capitalista, otro de los comunistas. Si soy comunista, otro de los capitalistas. Si soy cristiano, tengo sospechas sobre los hinduistas. Si soy hinduista, tengo sospechas sobre los cristianos. Cada quien trata de convertir a todos a lo mío porque lo mío es lo único que vale. La mayoría se mueve así todavía. Pero en el momento en que nos demos cuenta de que todos los caminos espirituales llevan en la misma dirección. Entonces los teólogos de las diferentes religiones podrán conversar amablemente. Podrán llegar a conclusiones semejantes y podrán darse cuenta de que están viendo en la misma dirección. Y eso es todo un proyecto. Es un proyecto que nosotros no hemos inventado. Es un proyecto que simplemente hemos encontrado ahí. Encontrado en la tradición. ¿En qué parte del Perú hemos encontrado eso? En los que venden más humildes. En los niveles menos favorecidos por la fortuna magnífica ahí. Ahí hemos encontrado un verdadero proyecto. No solamente nacional, sino un proyecto que puede ser universal. Está ahí. Simplemente hay que recuperarlo y empezarlo a practicar. Sin contradicción con ningún otro proyecto ni verdad. contrastar. Y eso es el Kartker. Primero son los dones que han recibido, pero los tiene en todo. Segundo es el entrenamiento que le das a eso y todas las habilidades que empiezas a acumular. Para manejar tu mona. Para manejar tu boca y para manejar tu yante. Y de eso se trata, ¿no? perfeccionar tus modos de pensar, perfeccionar tus modos de sentir y perfeccionar tus modos de actuar. Y eso es por ti. Y hasta tu le puedes llegar. Este punto de vista andino no es tomárselo tan en serio, como una misión, etc. Marcio dice Pugle. Pugle es, aprende a hacer esos juguetes y juega con ellos, empírate en un juego cósmico y vacílate, diviértete. Expresa lo que tienes por dentro, tenga el coraje de expulsarte a ti mismo y eso te va a conducir a la excelencia. La vida del Paco es esa. Un Paco no es solamente un aprendiz, alguien que se está preparando y está creciendo. Un Paco eventualmente puede convertirse en un maestro, puede enseñar, puede guiar a gente a través del proceso de entrenamiento, que puede no solamente ser un maestro, puede ser también un consejero para mucha gente. Y además eventualmente puede ser un sanador, un hamper, un curador. Naturalmente en los primeros niveles nuestro foco es trabajar con el alma. Un Paco es un curador del alma, aunque también estamos conscientes de que de vez en cuando, de modo más o menos aleatorio, se producen curaciones milagrosas a través de los rituales y del trabajo que uno hace. Pero también somos conscientes que hasta no haber llegado al quinto nivel todavía, el hecho de que ocurra o no, no está bajo tu control. Pero puedes esperar alguna curación milagrosa de vez en cuando. Sabiendo que algún día si te desarrollas lo suficiente, si tu conciencia llega hasta ese nivel, pues vas a poder realizarlo de modo consistente todo el tiempo. La curación se va a convertir en parte de tu arte. Esa es la conclusión, ese es nuestro objetivo, digamos. Por ahora estamos trabajando en lo que es el entrenamiento del cuarto nivel. Nosotros hemos sido entrenados en cuarto nivel y que cuando uno hace el entrenamiento y el aprendizaje en cuarto nivel está abriendo la posibilidad de recibir más, de aprender más, de hacer los pasos sucesivos. Para nosotros, obviamente, el workshop o el seminario no es el modo tradicional de aprendizaje de empaco. El modo tradicional de aprendizaje lleva un poco más de tiempo, pero porque la práctica está incluida en un proceso. Entonces el maestro lo acompaña más a uno, ese es el modo tradicional. En el tiempo de hoy día es difícil pedirle a alguien que venga con nosotros diez años a trabajar, como los diez años que usamos nosotros para aprender esto. Pero hemos encontrado un modo. El modo de hacer seminarios o workshops, como también se llaman a veces, es poner los factores esenciales y más importantes en una secuencia y en una secuencia de iniciaciones a ciertas prácticas, ¿ok? que están organizadas exactamente en el orden en que nosotros las recibimos. O sea, cuando uno hace un seminario con nosotros, va a recibir lo que recibimos en un periodo de tiempo más largo, pero de modo sintético. Tenemos la ventaja del yacha y occidental. Tenemos explicaciones. Entonces, cuando uno puede explicar ciertas cosas es más fácil integrar el conocimiento. Y luego ya la práctica le da a uno la experiencia que se necesita para realmente llegar a tener conciencia de lo que uno está haciendo. Es una cosa bien interesante, ¿no? O sea, todo está relacionado con todo. Es un sistema. Es un sistema muy coherente. Entonces, se nos va cayendo la Tierra y la Tierra se nos va cayendo a todo el mundo. Entonces, como la Tierra está sobre la Tierra, hay información de todos los que han caminado sobre la Tierra. Y esa información se puede recuperar. No solamente cuando haces el chaco y te limpias, digamos, y no solamente recuperas tierra cuando haces el chaco, sino que con el chaco también recoges información de los del avanzado por otros. Y entonces, se dice que en la Pachamama está el registro de lo que han hecho todos los seres humanos, los grandes, los pequeños, etc. Y como está ahí, puedes reconectar con ellos. Eso es lo que haces en el lado izquierdo cuando escoges tus aliados, ¿sí? Lo vamos a poner, no abrirlos, lo vamos a poner estrictamente en tradición andina, los aliados, ¿sí? Entonces, los maestros te dicen que antes, entre nosotros estaba el sexto nivel del cántag, y ese era Pachacuti. Tu camino se llama Canchispatáñá. ¿Y por qué ya no hay el sexto nivel? Porque, ¿qué ha pasado? Preguntas a Marcio y dicen, el canchista Ulmarapu. Ulmarapu es, se cayeron. Es decir, un Inka se cayó una grada, el otro Inka se cayó otra grada, y el otro Inka se cayó otra grada. Si ves el comportamiento del último Inka, o la Asker Inka, es un comportamiento de tercer nivel. Y si no pudo ponerse de acuerdo con su hermano, mató al mal. Y era, o tú, o yo, o yo, o tú. ¿Quién se queda con la corona? Ese no era un comportamiento de un alto nivel, era un comportamiento de tercer nivel. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿qué cosa es el trabajo que hacían los papas cuando empezamos nosotros a trabajar con nuestro maestro? Lo que estábamos haciendo por nosotros también lo estábamos haciendo por Huascar Inka. Es decir, cagábamos Sami desde el Ganapacha, y con ese acuerdo de Sami lo linkábamos a él, para que pudiera volver a subir. ¿Si? Pero entonces, haciendo esto, que es parte de la primera parte del Hatun Karpa, llegabas a establecer una conexión con alguien que estaba un nivel más arriba. Porque parte de eso, entraba en un sitio que estaba conectado a Huaynapapa. ¿Si? Pero trabajando eso, podías llegar todavía más arriba. Y cuando se empezó a hacer el Hatun Karpa y Chaupi, se recuperó un sitio que estaba conectado con el Chapa Inka, y después otro sitio que estaba conectado con el Pachacote. Es decir, no solamente tienes la Semilla de Inka, no solamente tienes la Enseñanza de Papos hoy día, sino además tienes una serie de series que marcaron en el piso tu existencia, y cuya cualidad puedes recuperar. ¿Por dónde empiezas a trabajar en el camino? Empiezas a trabajar con Huascar Inka, para ayudarlo a salir de donde se quedó. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estaban Huascar Inka? Se cayó uno, se cayó dos, se cayó tres, se cayó cuatro. Por supuesto, está en el Lujofacha. ¿Dónde están los que no saben hacer año? ¿Si? Entonces, se cayó al nivel del Chapa. Es decir, en su comportamiento, dos hermanos se pelearon. Entonces, los dos que llegaron a eso, se van a donde no se sabe hacer año. Pero entonces, ¿todos los Papos trabajan para qué? Hacen Samin Chacote para que ellos se limpien y vuelvan a subir. Pero haciendo eso, se hagan iniciativas en sitios rituales que conectan con Huayna Capa, que conectan con Chopa Inka y que conectan ahora con Cachacote. Es decir, cuando trabajas el lado izquierdo, puedes tomar como tus aliados, o sea, primero abajo se toman tres animales. Pero en el tercer nivel puedes tomar Covascar Inka, en el cuarto nivel puedes tomar Huayna Capa, que es cuarto, mantuvo la humedad del imperio. En el quinto nivel puedes tener a Chopa Inka y puedes tener en el sexto nivel a Cachacote. Es decir, puedes recuperar del registro que existen la calidad de ellos. ¿De qué manera lo haces? Los tomas con nuestros propios aliados. Es decir, ni siquiera el camino se hace simplemente con tú, la disponibilidad de la energía infinita vital, sino además lo haces con ayuda. Ya nada más es complementario. Estos incas te pueden ir dando lo que necesitas para completar tu tercero, para completar tu segundo, para completar tu cuarto, para completar tu quinto y para completar tu cinco. Es decir, tienes los maestros adecuados que te pueden conducir de la manito a través de las gradas que te faltan para llegar al sexto. ¿Y esto de dónde viene? Viene de las marcas que han dejado todos dejando su tierra en la Pachamanda. Antes de irse a Canafpacha, cada uno de ellos ha completado el aire soltando la tierra que quedaba. O sea, han soltado toda la tierra que llevaban. Por supuesto, nuestra tierra es el sangre de la tierra. Y con eso han impreso su calidad en el suelo. Y cualquiera, en vez de hacer Saiwajaki, recupera el poder de las onzas de la tierra, pero al mismo tiempo puede, si tiene la intención correcta, recuperar la calidad de los otros niveles a través de estos antes pasados que te van a servir como maestros. Gracias. 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 Gracias.